Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 20 de marzo de 2012. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3204 en estos momentos con tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de una línea de tendencia de corto plazo. Esto se produjo unos puntos por encima del nivel actual y tiene soportes en las zonas de 1.31.60, 1.31.20 y 1.30.95. En dirección alcista, 1.32.30, 1.32.60, 1.65 que fue el máximo ayer lunes y 1.32.90. Los indicadores con señales bajistas, en especial estocástico con señal ya confirmada en esa dirección. RSI saliendo de zona de sobrecompra y momento comenzando a dar una señal bajista todavía no confirmada. La libra esterlina cotiza a 1.58.64 frente al dólar con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas pero con una corrección importante en las últimas 24 horas que lo ha llevado al mínimo 1.58.33, primer soporte para lo que queda del día. Si quiebra el sede de soporte, 1.57.95, 1.57.60 y 1.57.35 van a ser los siguientes objetivos bajistas para considerar. En dirección al alza, 1.58.80, 1.59.15 el máximo del día de ayer y 1.59.50 son las resistencias para considerar. En cuanto al dólar CEN, cotiza 83.77 con tendencia nuevamente alcista en el gráfico de 4 horas con un quiebre de dos líneas de tendencia. Una que había abundado a la baja y ahora de nuevo al alza de más largo plazo que provenía desde el día 6 de marzo y una bajista que era un punto de inflexión entre la continuación de la tendencia alcista y un cambio de tendencia. Esto significa que hay una figura de continuación de tendencia que puede llevar el precio por encima de los niveles actuales o sea, por lo menos 84.20 máximo de la semana pasada en las próximas horas con una resistencia intermedia en 83.95. Los soportes más cercanos, acá nos está faltando uno, se encuentran en 83.55, 83.25, 82.95 y 82.60. El dólar canadiense en tanto cotiza 0.99.18 con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas quebrando en este momento en una línea de tendencia bajista de corto plazo que puede inclusive llevar el precio a 0.99.45, primer objetivo alcista. Si lo quiebra, va a tener siguientes zonas de resistencia en 0.99.70, 0.99.90 y 0.100.20.25. Los soportes más cercanos, 0.98.85, 0.98.60 que fue el mínimo del día de ayer y 0.98.40 mínimo de los últimos 4 meses. El dólar octariano cotiza por su parte a 1.04.89 frente al dólar con tendencia bajista del gráfico de 4 horas con soportes en 1.04.70, muy cercano al precio actual, 1.04.40 y el mínimo de la semana pasada, 1.04.20 a 1.05.25. En dirección alcista, 1.05.30, 1.05.60 y 1.05.90 son los objetivos para tener en cuenta. Medido en términos de FIBO, tenemos un 76.4% de todo el movimiento alcista de la semana pasada que justamente cae en 1.04.70. Los indicadores en este caso con claras señales bajistas, en especial Momento que cruzó su línea media y RSI que comienza a buscar la zona de sobreventa. Esto, cástico, es como una señal confirmada pero ya algo pasada. Finalmente, Franco Suizo cotiza 0.9131 frente al dólar con tendencia bajista del gráfico de 4 horas pero con un retroceso importante de precio en dirección a la alza en las últimas horas que puede inclusive extenderse a la zona de 0.91.60 la cual sigue 0.92 y 0.92.25 donde el precio va a encontrar un pullback a una línea de tendencia que provenía desde fines de febrero que fue vulnerada el día viernes pasado. A la baja 0.91.05 que se puede extender al mínimo el día de ayer a 0.90.90 0.90.70 y 0.90.35 seguidos de 0.90.10 van a ser los soportes para tener en cuenta en las próximas horas esto es en la sesión americana de hoy martes. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y si Dios quiere nos vemos mañana miércoles. Gracias.